Hoy vamos a platicar con nuestros compañeros de Mañana Latina, Kevin Ramírez y Melisa Martínez, para que nos hablen acerca de este exitoso programa. Bienvenidos, es un gusto el tenerlos aquí. ¡Ay, hermosa Gloria! El gusto es para nosotros. Qué lindo estar en casa, en la Ciudad de México. Qué lindo que ya todas estas Mañanas Latinas estén para ustedes aquí, ¿no, Kevin? De verdad que estamos emocionados de estar aquí en la Ciudad de México porque Mañana Latina es para todo el mundo de habla hispana, definitivamente. Justamente quiero preguntarles qué hace diferente, qué hace especial a Mañana Latina. Mira, yo creo que es un programa que se ha atrevido a hacer de todo un poco y no simplemente esa revista del entretenimiento, de la música, de las noticias del espectáculo, no, sino que también queremos llegar a la comunidad por medio de especialistas que hablamos de salud mental, de crianza, de hijos, de pareja, todo lo que nos sucede en la vida real que de prontamente no tenemos que ir a buscar un terapeuta, sino que ponemos los temas en el programa y escuchamos y de pronto te está pasando a ti, te llega un mensaje o se lo pasas a tu comadre, a la amiga, al amigo y es fabuloso. Realmente el show es muy genuino. El programa es Somos Nosotros con los expertos que son en la materia, ¿no? Depende de qué estamos hablando, desde va a finanzas, entretenimiento, salud. Entonces, esto ayuda mucho a que nosotros aprendamos junto con ellos y la comunidad, que es muy bonito eso, ¿no? Tengo entendido que se busque esta cercanía con la gente, ¿no? Totalmente. Nosotros queremos que esté la persona desde que se levanta en la mañana tomándose su cafecito, que esté viendo el desayuno con nosotros, que se integre. Tenemos clases de zumba, tenemos clases de baile. Entonces, queremos como que tanto mamá, papá, la abuelita, el tío, la tía, los niños, estén con Mañana Latina. Es para toda la familia. Totalmente, para toda la familia. Estamos muy bien concentrados en lo que es toda nuestra gente latina, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Canadá, en todos lados donde se ve. Y ahora en Ciudad de México. Imagínate, lo contento que estamos de ser mexicano y que nos veamos aquí es un orgullo total. Justamente vi que andaban en Colima, si no me equivoco. Platíquenos, ¿qué están haciendo? ¿Hay algún nuevo proyecto? No, te podrás imaginar. Oye, tenemos la parranda encima, porque de verdad fueron tres, cuatro días de puro estar en una fiesta, que son las fiestas de Villa de Álvarez, Colima. Y ahí se arma una petatera, es una plaza de toros que se monta cada año desde diciembre. Están montándola para las fiestas. Pero es la plaza de toros, oíganlo bien, una plaza de toros artesanal, la más grande del mundo. Entonces, estaba celebrando esa edición número 166 y también la familia, banda por todos lados, la música, los niños. Entonces, nosotros también quisimos llevarle ese pedacito de Colima a todo Visión Latina para que todos los países y todos los estados de la Unión Americana vean qué celebra México todo eso. Muy bonito. Guau, me parece increíble y la verdad es todo un gusto el que estén ahora en Ciudad de México también, ¿no? No, para nosotros es un halago, es un honor, es un privilegio estar aquí en México, porque de verdad en los Estados Unidos hay demasiada gente mexicana. Es la que más existe del lado latino. Entonces, estamos contentos de poder estar ahora sí en todos estos países donde se ve Visión Latina. Y despertar en las mañanas acá también en México, mandarles ese apapacho a ustedes también, ¿no? Quiero preguntarles, ¿cómo pueden o cómo logran esa empatía con el público, con la gente? Gracias. Con pasión y con amor. El que tiene pasión y amor en lo que ama, yo creo que lo transmitimos hacia ellos. Apenas abrimos nuestra boca, apenas le sonreímos, apenas le decimos, muy buenos días, familia de Mañana Latina, yo creo que ellos ya conectados, ¿no? El ser genuino, creo que el ser uno mismo, el ser humano realmente con nuestra sociedad. Y también decir que nos equivocamos, que estamos aprendiendo, que no lo sabemos todos. Realmente el programa no hay un script, no hay un libreto. Realmente somos nosotros los que hacemos que el programa vive, que el programa viva, ¿no? De alguna manera porque pues bailamos, nos sentamos, preguntamos, las dudas son reales. Nuestras experiencias, nuestra creatividad, nuestra... También como estemos en ese feeling en el día, si de pronto queremos compartir una anécdota personal con algún terapeuta que esté ese día, mira, yo también he pasado o por un divorcio y estoy pasando esto, o sea, nos volvemos vulnerable al que nos está viendo. Nosotros no somos perfectos, somos igualitos a ustedes, todos somos iguales. Realmente funcionamos sin, como te dije, sin libreto. Eso es lo más importante, que se siente lo que somos y somos lo que sentimos. Porque no hay una pauta que nos diga, váyanse por aquí. No, el show realmente pasa en la magia en ese momento. Lo que ves es lo que hay. ¿El público puede participar? Es decir, ¿pueden llegar a su programa? Mira, ahorita no tenemos público en vivo, pero sí estamos empezando a implementar lo que son las llamadas. Tenemos concursos, muchos concursos, entonces hacemos lo que se le llama un lindo makeover. Le cambiamos, por ejemplo, a una señora que tiene años que se ha abandonado y le cambiamos su físico, perdón, su físico no, pero su apariencia, ¿no? Ojalá su físico, no hacemos milagros, pero... Tú me entendiste, el color del cabello, la maquillamos, le ponemos un vestido diseñador, entonces hacemos que las personas se sientan mejor. Y sabes qué, nosotros somos muchos de creer en los talentos nuevos, en las nuevas generaciones, entonces hay mucho talento musical, mucho artista también de cualquier rama que sea, y se les da la oportunidad de ir mostrar su talento, tanto musicalmente como artísticamente, entonces llega gente desde que está empezando en la música hasta un título bambino, una banda importante, ¿no? Entonces ha llegado gente que trae talento muy reconocido y gente que aún está por conocer. Es de todos y para todos, definitivamente. De todos y para todos. Platíquenos, para todo nuestro auditorio nuevo aquí en UNIFE, en México, ¿cuándo los pueden ver? Bueno, todos los días, ¿no? A partir de las nueve de la mañana. Estamos en sintonía con todos ustedes, familia, prográmense, siéntanse en casa cuando estén con nosotros. Ustedes hacen parte de nuestra sala donde hacemos nuestras entrevistas, de nuestro escenario cuando bailamos con ustedes, también cuando nos equivocamos. Los chistes de todo lo que pasa de la comida que realmente comemos, es todo en punto de las nueve de la mañana, familia. Ustedes se tienen que levantar muy tempranito con el café, yo sé que por acá en la Ciudad de México todo empieza desde temprano, pero el chiste es que en punto de las nueve empiecen a enterarse de todo lo que pasa y todo lo que pueden aprender con nosotros, porque nosotros también aprendemos. Sí. Muchísimas gracias, muchas gracias por venir hasta acá, por compartir este espacio, de verdad que es todo un gusto el tenerlos por aquí. Gracias a ti por tenernos en tu espacio, Gloria, apreciamos mucho este momento que se repita, los queremos mucho y que a partir de ahora nos acompañen en sus mañanas latinas. Sí, en UNIFE, UNIFE que es muy importante y también ser parte de esto, es de esta familia de UNIFE que acá está en México, pues es de verdad muy bonito. Nuevamente muchísimas gracias y continuamos con más información, pero antes vamos a un corte comercial, les recuerdo nuestras redes sociales como arrobaUNIFEMX. ¡Gracias!